El sonido del agua y la naturaleza Imagina un espacio donde el sonido del agua y la naturaleza reinan. Un lugar donde el agua es fuente de revitalización y confort. Donde el entorno natural cautiva cada sentido. Está usted en Valdí Premium. Un espacio exclusivo y relajante de Valdí Hot Springs. Está usted en las faldas del majestuoso volcán Arenal. Inmerso en sus aguas cálidas. Valdí Premium es la esencia del relajamiento. Valdí Premium No No Gracias.